Esa canción dedicada a mi queridísima Chelly dijo Oye, 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 miren la condenada de Mónimo Para ti, mira 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a 100 Más 2 Vale Muy bien, muy bien Esa es vaquita buena, buena, buena 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Un, dos, tres! ¡Voy sentado! ¡Vamos, vamos! ¡Visto! ¡Visto! ¡Toma el piso! ¡Ajole tu parte ya! ¡Vamos! ¡Vamos con la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos por atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! 2, 1, 2, 1, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, eso es, vamos a ser listo, vamos a estar listo. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Vamos! ¡Ale, doce! ¡Voy! ¡Última oportunidad! ¡Arriba! ¡Aquio! ¡Vamos! ¡Vamos para que te la prendas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Listo! ¡Vamos! 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 brazos, baja y sube la izquierda la izquierda a la derecha sigo dos y veamos y veamos dos dos uno máximo ahora sí cuatro 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias por ver el video.